Bienvenidos chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow's Edge, estamos con Kirsa Oli Oli Y en fin, como veis, estamos en mapita de Fabella Estamos con Lady Selena, nuestra cuentita Y si veis así la cámara, el tema de luces y tal, es que hace muchísimo calor, la verdad Yo tengo que abrir la ventana y fijaros como se ve Pero es que hace mucho calor, esa no aguanto que no se encendía Con los focos Lo siento mucho mi gente, así que tendrá que ser así, un poco más sutrecillo ¿Vale? Seguramente igual se hace de noche mientras grabamos Y estamos aquí que no se ve nada, pero bueno Es que hace mucho calor, la verdad Vamos, si me veis tan brillante es para eso Estoy sudando como un guarro, tú, madre mía Como es suro Madre mía, madre mía Seguimos nuevamente con el nivel 2 aquí, ¿vale? Como estáis viendo Obviamente no podemos ir a igualadas, así que tenemos que casolear Que subir esta cuenta de rango Hasta mínimo el nivel 30 Que ya son Caramelo, estamos maldísimos Por supuesto, estamos maldísimos, compañeros Y una cosa, si por mí fuera El rango mínimo para igualadas sería de nivel bastante alto ¿Vale? Me refiero a nivel... 50, 60, 80 Sin problema, ¿vale? Me jodería Porque tendría que subir mucho más la cuenta Obviamente sí, pero... Es que hay veces que te encuentras una de cosas En el R6, en las ranques que es en plan Tío, mira, prefiero joderme a que... Prefiero joderme en el sentido de tener que subir una cuenta mucho más de nombre O sea, de nombre, de nivel Que otra cosa Es que he dicho lo de nombre Porque me he fijado en que tengo puesto los nombres de los compañeros Y nunca los suelo tener Pues lo quito ya en un momentito Mira, ha aparcado, ya está ¿Ves? Solucionado Madre mía, hace un montón que no juego yo aquí Madre mía, qué bonito Creo que están arriba tal todo Madre mía, me encantaban esas a tope Pongo un cargador Sí, están aquí Arriba, ¿no? ¿Dónde estás tú? Sí Porque tienen una trampa de casca Sí, sí, están ahí No, yo supongo que están aquí abajo ¿Esto qué es? Que estamos en que... Vale, bombas ¿Ha muerto o sí? Planta, bro Todo tuyo, bro Perfecto Perfecto Oh, fuck No me lo creo No me lo creo Qué rabia, tío No sé que estaba tan cerca Ese ha venido de caderas abajo Pero como pensaba que mi compañero Slecht se me estaba cubriendo Pues... Madre mía, tú Vaya castaña Hemos pegado Uff Madre mía, qué potente, tú Te ha matado con la Claymore, tío Bueno, pero también me he cargado yo Que eso también cuenta Sí, sí, claro, claro Si no, la Claymore no hubiese explotado Exacto La verdad es que ha sido maravilloso, ¿eh? Eso es maravilloso Sí Me gusta cuando las cosas salen Como uno planea Claro No, ahora en serio No voy a decir Uah, lo he hecho queriendo No, realmente no Vale, o sea Ni me acordaba que había puesto la Claymore Simplemente me he metido para dentro Y digo Me meto Sí, sí, así es súper Hostias, que me mato Plan que me mata Y nos va a matar el de milagro Pero bueno Hostia, estamos en la peor posición de todas Vaya, ya empiezan a entrar los rayos del sol Si me veis en plan así la cara En plan de No preocuparte, ¿vale? Por eso tengo que estar siempre, siempre, siempre Con la presión cerrada Ventana cerrada Todo cerrado, ¿vale? Para que no dé iluminación Natural, sí Pero que sea, digamos Diferente, ¿vale? La que tenemos Normalmente Pues acostumbrados a ponerla Vale, todo nuestro Para ver en esta partida Algo como Hacker, cheto Gilipollas O tal No sé I don't know I don't know Me está sorprendiendo que no han dicho nada todavía Pero eso Eso sabe En qué Plan Cómo es de diferente O sea A más nivel tengas O más pienses Que sabes jugar Más tóxico eres Alguien que acaba de empezar a jugar No te va a decir absolutamente nada Nada, nada Ahora Alguien que se cree Que sabe jugar O que sepa jugar Te va a decir de todo Obviamente sí Tienes que ser tóxico, ¿vale? Si no eres tóxico Pues no te va a decir nada Es lo que nos pasó En el primer vídeo Nos encontramos con un equipino Si, si Era Oh, fuck Ah, se ha cargado ¿Has muerto tú? No 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 ha sido, bro No ha sido, bro Están liando tú Sí, abajo Abajo No ha sido No sería que se te ha asistido Se rompe, tío Automáticamente Hay que ir abajo Vale, tienes que mirar esa cámara ¿Vale? Quizás Estamos un poco aquí como ratillas Vamos a cambiar Ellos sí que están como ratas Que no se mueven de su posición No En los tejados Ah, ¿no tengo más cámaras? Ya he puesto a frío No Vamos, compañeros ¿Va ahí uno fuera? ¿Un escudo? Oh, no me jodas, bitch Sí, tío Vale, pero el escudo está ya para abajo Se ha ido En el pasillo no queda nadie Sí, el escudo está conmigo Que es lo peor Abajo, sí No, no, está conmigo arriba Uno más Entrando por la pasarela de fuera No, se tira ¿Está dentro de algo? No Muerto, muerto Queda uno en tejado ¿Vale? Todavía No, no, no Se ha ido Bueno Capital está afuera Todavía No sé dónde está Ivano No sé dónde está Ivano Ivano se ha... Haber sido mucho más Fraguer y haber ido primero por Ivano ¿Vale? Porque era Lace y muy fácil Lo malo es que no ha salido la Kikkan de la otra Le pegué una castaña La que estaba allí Creo que era capital Sí, diría que era capital Le pegué una toña Que he hecho a Placo Lady Selena Siempre presente Aquí, Selena Aquí En el pechito En el pechito Vale, vale, vale La verdad es que Joder, macho Me está jodiendo el sol, ¿eh? Literal Ya no es solo lo que vosotros veáis ¿Vale? Sino es que Me da todos los rayos del sol en la cara Y eso es que hay tormenta Pero es que parece que Con las tormentas Como que se condensa más el calor Sí, sí, sí Esperamos, que tengo una cosa Que tengo que abrirlo Y aunque me digáis caramelo Pero no tienes mucho más calor Así que te está pegando todo el sol de cara Créeme que no Es que mi habitación es un maldito horno Sí Es que no hay aire No sé, no hay aire aquí dentro Una locura, bro Una locura Me pasa lo mismo que a mí Vamos, que la vez que viene a mi casa Se mueres en plan de Madre mía La puedo poner ventilada Digo, venga Mira, yo jamás en mi vida Me he puesto Los pasadores estos En el pelo de moños y tal Y cada vez que voy Llevo siempre uno en el bolso Porque no aguanto el pelo O sea, el pelo La nuca allí Es como No Sí, sí, sí Es muy Me está matando realmente el sol Ahí parece Da mucho calor Que el señor Ha empezado a crear algo Vale, una anomalía aquí Pero bueno Eso para el saldo May, porque tengo una persona Más o menos bajada Si la subo Dios Parezado de los otros Dios mío Menos mal que soy como Blade Vale, y puedo sobrevivir al día también Que soy un poco vampiro O sea, de noche Pero bueno Uf, me está matando un poco Están dentro de nosotros Hemos dicho, ¿verdad? Uy, puede ser bastante fácil Creo que sí No tiene pinta No están reforzando nada No, no, no No están dentro de nosotros Creo No lo sé De seguro Me diría que están dentro de nosotros Siempre arriba Me encantaba este mapa Porque era literalmente Todo Walvan, tío Era todo disparar a paredes Porque hay millones de Bueno, millones tampoco Pero hay muchísimas paredes En las que todas son Eso, rompibles Por eso me encantaba este mapa O sea, no me gustó nada Cuando lo quitaron O sea, no es que es muy difícil Defender Ya, tío Pero es que la vida es así de dura ¿Sabes? No sé Es que si todo fuera igual de fácil No sé Están dentro de nosotros Antes, ¿verdad? ¿Pulsa muerto? Ok Dale, la tope Contigo Por detrás mía No, no Delante, delante No Esa es la de atrás Ay Le ha pasado la ráfaga Entre un y otro Qué pena, tío Qué rabia Era muy buena Nice, bro Nice Nice Muy buena partida Claro que sí Lady Selena sigue En su camino hacia Vale, estamos a nivel 2 Creo que estábamos Ah, me han subido ya a nivel 3 Ah, pues me han subido ya Vamos, mira Aquí vais a ver Como estaba en el nivel 2 Y me va a subir a nivel 3 ¿Sabes qué es lo malo? Que no tengo ni un maldito Amuflaje Qué pena, tío Vamos a Selena ahí A tope, bro Vámonos, caramelo Ahí estamos Vale, a ver Perdón que me he confundido Ahí estamos Nivel 3 Y... Ay, nivel 3 y medio ¿Veis? Mira, ya puedo comprar Un par de personajes más Me debato Uf ¿Sabéis que antes me ha tocado uno? Bueno Es oficiales Un placer Espero que os estén gustando Aquí las partiditas Con Lady Selena Para que veáis Como... No sé En cuántas partidas se sube A nivel 30 No creo que ponga todas Sinceramente No sé O sí, no lo sé No creo, la verdad Un placer Adiós Bye Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!